Bad Boys, what you want, what you want, what you gonna do When Sherry Chunk don't come for you Tell me, what you wanna do, what you gonna do Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do What you gonna do when they come for you Bad Boys, Bad Boys This time we are going to visit a village called Gualel That is close to the Cisne and belongs to the city of López Let's see what good of this village Let's see Se acabó el amor Se acabó el amor que tenía contigo, todo ha terminado, ya no soy tu amigo Se acabó el amor que tenía contigo, todo ha terminado, ya no soy tu amigo Grito ese renquinto, creí menos que yo nada, ya no llor� a ver, a ver, ha se Ahora solo te dan redes engaños Después de quererte, después de llamarte Hace varios años Ahora solo te dan redes engaños Después de quererte, después de llamarte Hola cachorito, hola precioso Hola precioso, precioso cachorro Mira, allá dice Gualel Me despreciaste, yo no sé por qué Te olvidaste, por otro querer Pero no lo creas y tampoco pienses Que tú a mi lado ya no se vuelve Pero no lo creas y tampoco pienses Que tú a mi lado ya no se vuelve Dale, dale, dale Se acaba el amor, Rosita Tú me despreciaste, yo no sé por qué De que te olvidaste, por otro querer Pero no lo creas y tampoco pienses Que tú a mi lado ya no se vuelve Que no lo creas y tampoco pienses Que tú a mi lado ya no se vuelve Seguimos compadre, seguimos De que te olvidaste Vengan a conocer este lugar Muy buena comida, muy rica Y muy lindos paisajes Adiós Vengan a conocer el Ecuador Si las venas se borraran con el trago que me friega Tomar y más tomar cualidades de querer Si las venas se borraran con el trago que me friega Tomar y más tomar cualidades de querer Cuántas veces me juraste que me amabas con amor Cuántas veces me juraste que me amabas con amor Te hiciste a tres en uno y no podemos continuar Te hiciste a tres en uno y no podemos continuar Si las venas se borraran con el trago que me friega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!